¿Contento, no? Sí, bien, el equipo respondió de buena manera a este partido. Sabíamos de que iba a ser de los más difíciles y así lo fue, ¿no? En el primer tiempo fue un juego muy ríspido con un atlas intenso que el error de ellos yo creo que se echaron para atrás muy temprano con un gol que no significaba todavía nada, quedaba mucho partido por delante y bueno, eso lo aprovechamos nosotros y en el segundo tiempo hicimos un mejor partido. ¿Hay cosas que mejoran todavía? Sí, eso lo hemos platicado, lo sabemos nosotros mismos que no podemos regalar medios tiempos, sabíamos, o sea, tampoco nosotros jugar tan mal en el primer tiempo, pero la verdad yo creo que sí fuimos un poco superados y ya te digo, rescatar en lo del segundo tiempo que fuimos más inteligentes, más intensos y manejamos mejor el fútbol, el balón y nada más rescatar eso y sabemos de que todavía queda mucho torneo por delante, viene la recta final que sabemos que es lo más importante. ¿Y lo importante en esta recta final estar entre los primeros cuatro, no? Sí, una cosa era llegar a los primeros lugares y otra era mantenernos, ahora nos toca mantenernos y se puede buscar el primer lugar, lo vamos a buscar en el cierre del torneo y esperemos quedar entre los primeros cuatro. ¿Y esta pausa en el torneo? ¿No les puede romper ritmo? Lo digo porque ustedes vienen muy bien embarados. Pues no sé, viéndolo por otro lado, yo creo que es de pelea, como lo quiera uno tomar, también puede ser benéfico para nosotros porque así ya recuperamos a los jugadores que tenemos lesionados, nosotros mismos, este...